Veo que está muy bonita Y bailando lo hace bien Perdona que te lo diga Tú tienes algo que a mí me hace enloquecer Ahora quiero que me digas Lo que yo quiero saber Si hay alguien en tu vida Porque yo lo que quiero contigo es pasarla bien Solo báilame Vamos a darle baby hasta el amanecer Solo báilame Yo sé que tú quisieras lo que yo también Ven báilame Blanquita, morena, toda la quiero bailando Solo báilame Blanquita, morena, toda la quiero bailando Me encanta tu belleza Y tu delicadeza No he visto una mujer como tú Que me ponga mal de la cabeza Y si me sigues tú Solo quiero un momento Pa' demostrarte lo que hago con tu cuerpo Yeah, ya no perdamos el tiempo Me desespero por sentir tu movimiento, man Tu cuerpo me indudiza Por lo malo tú me lo quitas Mi reina tan bonita Soy Leonardo y tu Mona Lisa Tu cuerpo me indudiza Por lo malo tú me lo quitas Mi reina tan bonita Soy Leonardo y tu Mona Lisa Solo báilame Vamos a darle baby hasta el amanecer Solo báilame Yo sé que tú quisieras lo que yo también Ven báilame Blanquita, morena, toda la quiero bailando Solo báilame Blanquita, morena, toda la quiero bailando Solo báilame Gracias por ver el video.